Entonces eso, Aiden nos compartió ese video y me pareció bien interesante el abecedario a partir del universo de Tulu y de Lovecraft. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Qué gusto verlos una vez más aquí conectados. Otro miércoles para nuestro club de lectura. Como siempre, qué gusto verlos reunidos. Para mí siempre es un gusto que lleguen los miércoles para hablar un poquito de todo. Y pues, qué mejor que hablar de este tema que es tan chévere y que parece como inagotable en ciertos puntos, que es el universo de Tulu. ¿Ven? Darnos cómo decirle. Bueno, anuncios y recorderis. Hace 15 días estuvimos hablando de... El primer texto de los mitos de Cthulhu, que fue El horror de Danwich. Allí vimos un poquito de esta joxtotería. Arrancamos por allí. Y para el día de hoy habíamos quedado de leer entonces ya los siguientes dos relatos de la recopilación de textos, que era la llamada de Tulu. Y por otro lado, el tercer texto es El ceremonial. Son los dos textos que habíamos quedado de leer para la discusión del día de hoy. Hace ocho días no nos reunimos porque tuvimos nuestro club de lectura presencial aquí. Fue un encuentro de tres horas, ¿no? Estuvimos desde las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde jugando. Ya no me acuerdo el nombre de los juegos. Bueno, jugamos Dixit, jugamos póker de cocarachas, creo que es. Y jugamos el último, no me acuerdo cómo se llama, Arriba y Abajo. Todos juegos de cartas bastante interesantes. Ahí estuvimos las tres horas Arriba y Abajo. Jugando fue muy, muy chévere. Por ahí pues circularon las fotos, aunque no llegó mucha gente. Fue un rato más bien agradable como para romper un poco con la monotonía y con la rutina que manejamos siempre. Y bueno, para hoy entonces quedamos de hablar de los siguientes relatos de Cthulhu. Cthulhu, 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 no sé. Díganme como quieran. Ah, bueno, antes de que arranquemos a hablar, voy a compartir, como siempre, arrancamos con los anuncios parroquiales. Para mí son siempre tan importantes de hacer. Si se fijan, ya estamos acá en nuestra recta final. Estamos a cuatro sesiones de terminar todas las discusiones. Nos quedan ya un mes prácticamente para terminar nuestras sesiones y cerramos el club de lectura el 17 de noviembre. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Hoy vamos a discutir los textos 2 y 3. La próxima semana 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9 y terminamos. ¿Listo? La idea entonces es ir, pues, avanzando, discutiendo nuestros hallazgos, nuestras opiniones y demás, como hemos venido haciendo. ¿Listo? Para que lo tengan allí en su radar. Voy a abrir, porque se me olvidó abrir acá, el cómic. No sé si lo han mirado, si ya es la recomendación del profe. Y revisaron el cómic. Yo hice un ejercicio esta semana de ir leyendo, bueno, de ir escuchando el audiolibro o los audios a la par que iba leyendo y es como otro nivel. Les los recomiendo. Pero listo, bueno, ya digamos como anuncios y demás y demás. Para que, para si arranquemos, ¿cómo les fue esta semana con las lecturas? Bueno, estas dos semanas con las lecturas, ¿qué formato prefirieron esta vez? El cómic, el audiolibro, ¿se fueron por el libro? Yo estuve revisando los tres, creo que así se tiene un panorama como mucho más, más grande, me gusta. Pero, ¿qué de ustedes? ¿Leyeron el cómic? ¿Leyeron por medio del audiolibro o se fueron directamente con el libro? Todos callados. Yo, por el lado del ceremonial, me fui por los tres. También, exploré el cómic, exploré el audiolibro y exploré el físico. De la llamada de Cthulhu, si me fui solo por el audiolibro, por cuestiones de tiempo, aunque ojé un poquito el cómic. ¿Sí? Y ya. Ah, bueno, listo, listo, listo. Yo, yo empecé a hacer, lo mío fue más bien intuitivo, la lectura de hacer, digamos, de juntar el audiolibro y el cómic. Fue como, no sé, dije como, ¿qué pasa si hago esto? Fue como una prueba y error, pero el resultado fue bien interesante. Bueno, aquí ya estoy mostrando el cómic porque es algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora. Entonces, lo voy a tener aquí conmigo un rato. Cindy nos dice que te fuiste con el audiolibro. Ah, bueno, sí, muy bueno. Y Sarita también nos dice que te fuiste con el audiolibro. Sí, el audiolibro me parece que es un recurso súper útil y que ayuda como a, en el papel de la lectura, porque el texto puede resultar a veces como muy complicado. O sea, sí, ese primer encuentro con la lectura. Hay palabras que son difíciles y textos y párrafos también que pueden llegar a resultar complejos. Y el audiolibro como que nos hace la vida un poquito más fácil. Entonces, de verdad, de verdad, estoy empezando a querer los audiolibros. Después de que les rehuí tanto tiempo, me están gustando, están chéveres. Entonces, como que podría encontrar una nueva pasión allí en los audiolibros. Creo que, como dice Aider, ayudan bastante con el tiempo, ¿sí? Y también, pues, son una experiencia completamente distinta. Ahora, listo, entonces, teníamos el llamado de Cthulhu y también teníamos el ceremonial. ¿Qué ocurre en estos textos? ¿Quién me cuenta así rápidamente? Hacia un resumen del llamado de Cthulhu y un resumen así rápido del ceremonial. Así, pero muy, muy rápido. Ahí. Yo. Entonces, por el lado del ceremonial, cuenta la historia de, creo que ese personaje no lo nombran nunca, de hecho. Porque es el mismo narrador y nunca se identifica a sí mismo. Pues, él va contando que va hacia una ciudad, ¿sí? Creo que es Lannisport, ¿no? Ahí se me olvidó. Es un puerto. Sí, Lannisport es otro lado. Otra historia. Esa es de, que fue de tonos, entonces, un universo diferente. El tema es que es un puerto. Se llama Lannisport. Lannisport, gracias. Y, pues, a la casa que llega, se encuentra con varios textos bastante curiosos. ¿Sí? Varios libros. Bueno, después lleva, van a hacer las grutas. Lannisport, ahí ven que tienen unas criaturas bastante extrañas, ¿sí? Que le dicen que tiene que subirse. Él dice que no se va a subir. Y luego se da cuenta que el persona, pues, quien lo recibió le mostró un emblema familiar. Y él sabía que ese emblema familiar había sido enterrado con un familiar, ¿sí? Entonces, él notó que la cara inexpresiva realmente era como una máscara, porque sí ya lo había como deducido desde hace rato. Pero ahí ya tuvo confirmación. Y, pues, en un movimiento de una de las criaturas, se le cayó la máscara, cae en evidencia y el man se arropó el agua para escapar de ellos. Y, pues, al final termina despertándose en la subida que se supone que había herido, ¿sí? Mostrando que era una sociedad totalmente diferente a la que él había visto, ¿sí? A él, pues, lo mandan a la clínica de reposo de la Universidad de Arkham. ¿Sí? Y le dan el acceso a uno de los libros también que él había visto dentro de la biblioteca, que era el del Necro Hamilton. Y encuentra un pasaje, ¿sí? Bueno, un pasaje, no, una nota, ¿sí? Que escribe la gruta a donde lo llevaron. Básicamente eso es la ceremonia. Así es. La otra es la llamada Cthulhu, ¿sí? Este sí es un poco más largo, un poco más complejo. Voy a resumirlo un poquito más. El narrador es el hijo de un investigador, ¿sí? El sobrino, el sobrino. El sobrino, ah, bueno, gracias. El sobrino del investigador, ese investigador murió, ¿sí? Entonces el sobrino está como recopilando la información de qué fue lo que pasó. Y encuentra, pues, mucha información en torno a algo que le llaman el culto Cthulhu. Entonces da como una explicación de cuáles fueron los hechos que llevaron al conocimiento de ese culto, ¿sí? Por qué el tío se vio involucrado con ese culto. Así que fue una investigación que él ya había hecho previamente, pero, pues, no había tenido tanto contacto. En este caso fue una cuestión de que se encontró un culto dentro de las ciénagas de Nueva Orleans. Entonces, de ahí sacaron una estatuilla. Entonces ya el profesor se interesó nuevamente por esa investigación y al intentar indagar aún más en la investigación, pues, desapareció. Ahí encontramos que varias personas habían reportado sueños sobre una criatura, que era básicamente la misma de la estatuilla. Encontramos que el sobrino empezó a indagar un poco también sobre este tema, pero él se dio cuenta que quienes indagaban sobre el tema terminaban desapareciendo. Y él tenía, pues, ese miedo de que en algún momento algo le iba a pasar a él. La historia se cuenta como en tres etapas, que una que es la investigación previa, otra que es como el abordaje, digamos, de las criaturas, más o menos. Sí, como del mito. Y ya el tercero, pues, ya eran como los miedos que él empezó a registrar, de que había sido un poco sensible, que ya había visto también algunos sueños, que sentía presencias, ¿sí? De que lo estaban vigilando y así. Más o menos eso es el abordaje. Hay una leve conexión, es que preciso, no la noté, entre el ceremonial y los mitos de Cthulhu, ¿sí? Y es que en un punto mencionan quienes están en la ciénaga, hacen como una descripción de lo que vieron, ¿sí? Entre las descripciones de lo que vieron dentro de los cultistas. De hecho, hay unos paralelismos entre los que estaban dentro del ceremonial. Porque decía que había unas criaturas tentaculares con alas replegadas que se parecían, de alguna manera, a las que mencionaban en el ceremonial, que estaban montando los cultistas, ¿sí? Obviamente, pareciera que no son los mismos, porque también el tema de que los cultistas en Cthulhu sí parecen ser humanos, mientras que los cultistas en el ceremonial son los que vimos ahorita, los Deep Ones, ¿sí? Que ahorita los estábamos viendo en el video, que son como criaturas entre humanoides, pero con rasgos anfibios. Ajá. Ajá, ¿cucho? Ajá, ¿cucho? Y bueno, no, pues digamos que ya sería bueno entonces empezar a desarrollar un poco, porque sí, la lectura tiene bastantes detallitos. Sí, sí, de hecho, los textos tienen muchos detalles. De hecho, me gusta mucho la forma en la que Lockhart en estos dos textos crea la escena. Pero bueno, nos faltó, digamos, a Aider le faltó como lo más importante, y es que por fin nos encontramos con el protagonista de los mitos, ¿no? Es una de las cosas más importantes. Y es que... No, pero eso fue una narración de tercero. Sí, bueno, pero lo muestran, ¿no? Aparece, hace su aparición, así sea por medio de un relato de alguien más, y es que esta criatura sale de su morada en Rillie, ¿no? Ah, bueno, sí, hace la descripción completa de cómo es. Y pues bueno, estaba yo aquí, me detuve en esta parte porque es una de las cosas que más me parece, o sea, que me parece muy bonita del cómic. Pues bonita entre lo intercifrable un poco, que es la ciudad ciclopea de Rillie. Y no sé, yo estuve, o sea, de verdad le presté mucha atención, aunque no llegué a nada, pronto el profe Leonardo ahorita nos habla un poquito al respecto, del tratamiento aquí de la imagen, ¿no? Porque sí hay, sí, 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 se ve como un cambio, ¿no? Y aparte que... El tema de los textos, en la primera historia sí había muchísimo texto. También este sí está un poco como más sintetizado, se centra más en la imagen que la narración. De hecho, es una de las cosas que yo pensaba mientras iba leyendo y es el increíble trabajo que hacen también quienes adaptan los textos para elegir el más indicado, complementarlo con la imagen y que no se pierda en ningún momento pues el hilo narrativo, que es una de las cosas que también es bien importante. Porque el cómic no pierde en ningún momento el sentido, se entiende, pero si uno, digamos, hace el ejercicio que yo hice de ir escuchando el audio y de ir minando el cómic, se da cuenta que falta muchísimo texto. O sea, hay muchísimas descripciones y cosas que no llegaron a la versión final del cómic, pero no se pierde el sentido. Y eso me parece, digamos, un trabajo de selección bien importante y sobre todo de interpretación. Y es casi también un trabajo de reescritura. Bien, bien chévere. Bueno, aquí está esa locura de blanco y negro. Yo sobre todo lo tuve que revisar porque me quedó mucho en duda lo que decía el profe. Lea los tres en línea y verán cómo todo se va yendo lejos, se va yendo como un poco al carajo. Como que se va enloqueciendo un poco. Y efectivamente yo pude notar eso también, ¿no? Me pareció muy, muy chévere esto de cómo se va contando la historia. Pero entonces sí, acá según lo que nos decía Aider, sí me parecía importante que mencionáramos pues la aparición por fin. De, pues de este ser que tanto tiempo pues del que estuvimos hablando y hasta ahora no sabíamos, no teníamos noticia. Y es pues justamente Tulu. En el primer, en el primer texto que fue en el horror de Danwich, no lo mencionaron. Solamente nos hicieron la mención. Espero no estar equivocado, pero si no estoy mal, simplemente en uno de los pasajes que está leyendo el profesor en Miscatonic del Necronomicon lo mencionan. Dicen como mencionar simplemente de pasada, ¿no? Actú, lo mencionan y ya. Aquí ya en este segundo, en este segundo caso pues vemos que él es el protagonista y es el que desencadena pues toda la acción, ¿no? Desde los malestares que sufren en los términos del autor, las personas hipersensibles. No sé si se fijaron, pero eran como en su mayoría artistas o toda esta gente, digamos, vinculadas con las artes de alguna forma, los que percibían pues el llamado de Tulu. Y pues lo vemos por medio de las palabras del navegante, ¿no? El navegante nos describe este encuentro primero con la ciudad de Rille, que me pareció fascinante. O sea, no sé, estos textos, yo ya los había leído, pero reencontrarme con él, sobre todo aquí en el audiolibro, es una cosa bárbara. No sé, esto, o sea, el detallito aquí del barco, ¿no? El barco todo chiquito y ver esa monstruosidad que nos describen un poco, ¿no? Que es como Rille. Y pues, ¿qué tan grande entonces es Cthulhu en comparación? Son cosas que me gustan. Este, digamos, es el poder que tiene esto y es como poner en perspectiva un poco, ¿no? Como ayudarnos un poco a medir proporciones y hacernos una idea de cómo es la cuestión. Y allí vemos entonces a Cthulhu salir de su sueño, aunque aparentemente no del todo, ¿no? El mismo narrador nos dice hacia el final cómo Cthulhu tuvo que haberse vuelto a dormir o si no el mundo estaría sumido en el sufrimiento, ¿no? No sabemos por qué, porque nunca nos aclaran esa parte. Sabemos que pues el navegante lo atraviesa, ¿no? Con su barco, pero pues que Cthulhu se empieza como otra vez a regenerar. Uno diría, bueno, si se regeneró de nuevo, ¿por qué no despertó, no? Ahí queda como que lo llevó otra vez al sueño. Habría que ver si es que, según nos dicen, la alineación de los planetas todavía no era el momento, quién sabe. Pero pues no, no despertó. Este ser que es como tan enigmático. Esta imagen, de hecho, me parece que es como la mejor interpretación que he encontrado. Porque uno busca imágenes de este primigenio de Cthulhu y ¡puf! Un montón. Pero lo definen muy bien. Mientras que considero que de pronto acá este desdibujar los rasgos de todo esto, y también en Juxototh, creo que lo hacen, y del gemelo de Wilbur Whiteley en el cómic, porque pues ya pude revisar todas las historias. Y también de las cavernas que nos estaba mencionando Aider en el ceremonial, pues representa muy bien esta como desdibujar los límites de lo que es entendible. ¿No? Estas criaturas pues en últimas no las podemos entender. Y que la represente aquí de esta manera, Brescia. ¿Es Brescia? ¿Es Brescia? Espero que sea Brescia. Creo que le ha más, más, era zona. Bueno, eso tiene sentido, que no estuviera despierto, solamente estaba en una camioneta nocturna y no se dio cuenta. Sí tiene como cumple esa labor justamente de ayudarnos a ver cómo sería enfrentarnos a una criatura de estas, ¿no? Sí, adelante. Yo esta semana encontré un libro que pues ya lo había visto hace rato, pues lo busqué en digital y sí lo encontré en digital, que era como el bestiario de Lovecraft. Intenté subir Valdrive, pero no tengo permisos. Entonces ya se lo envío por el correo, para que lo veamos también. Ok, me gustó esa idea. Porque si se fijan, volviendo a lo que entendí, en lo poco que sea al respecto, es cómo se desdibujan estas criaturas, pero, y esta situación es tan extrema y así tan aberrantes, como que pierden como la forma, se desdibujan, se transforman en otra cosa que no podemos entender del todo. Y esto de pronto lo confirmé un poquito, cuando vemos que despierta el protagonista del ceremonial y como dice Aider, nos presenta, está en la misma ciudad, está en Kingsport, pero no tiene nada que ver con lo que vio en la noche anterior. Y acá, aquí si se fijan, la imagen es muy clarita, es una fotografía casi. No sé si será una fotografía o es un dibujo, hasta ya no sé, pero pues se entiende. Y está en la comparación entre Kingsport, el Kingsport del día, y estas criaturas desfiguradas y poco entendibles de las cavernas de las catacumbas. Entonces, me ha parecido de verdad una obra muy bonita este cómic. O sea, si no lo han visto, véanlo. O sea, es en serio. Porque yo creo que ayuda justamente como a entender este error cósmico que de pronto era lo que también nos quería mostrar Lovecraft con sus palabras. Y es que no podemos entenderlo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque estas criaturas que no pertenecen a nuestro mundo las queremos encasillar de alguna forma. Queremos darle unos... Lo que nos pasaba, por ejemplo, con Wilbur Whiteley. El narrador hizo un esfuerzo por describirnoslo, pero en últimas probablemente se escapa a la comprensión y a la forma de nuestro lenguaje. No requiere otras formas. De pronto es un poco lo que se intentó hacer aquí, que me parece una cosa fenomenal. No sé si podamos agregar algo a esto, a esta lectura, porque yo traigo algo, digamos, para esta sesión que me gustaría que diéramos, pero no quiero dejar de lado ningún comentario sobre esto que estamos discutiendo ahora. Yo me tengo tanto miedo por acá. Ok, no. Entonces, no sé qué más podamos agregar sobre las historias que leímos para esta semana, sobre el cómic, o sobre el audiolibro también, que me parece que hizo un muy buen trabajo. Estos son los de noviembre nocturno, ¿cierto? Los que estuvimos escuchando, que ganaron un seguidor. Creo que el primero. El primero, el del ceremonial, es de uno que se llama el abuelo Kraken. Sí, que no me gustó. Tuve que buscar otra versión en YouTube y creo que el que entré fue el de noviembre nocturno. Y el segundo, que es el de la llamada de Cthulhu, ese es el de noviembre nocturno. El de noviembre nocturno. Me parece como la pauta. Si me ven, pauta a noviembre nocturno. El podcast me gustó, es bastante chévere. Listo. Entonces, mi propuesta para esta sesión es que hablemos de los mitos de Cthulhu. Hasta el momento, pues, hemos hablado de esto, pero de una forma como bastante evasiva. Y considero que ya es momento de que le demos, entremos al campo de lo que es lo mítico, ¿no? Y por qué estos textos están considerándose como mitos. O sea, no es una designación simplemente, bueno, en algunos casos también nos llaman como los relatos. mitos, pero no es, digamos, he buscado mucho y he estado leyendo mucho y usualmente, digamos, la designación es ese, mitos. Y me causó curiosidad, dije, bueno, ¿por qué, digamos, de forma tan popular y se ha masificado la expresión de mito? Y por eso dije, pues, vamos a hablar de los mitos y vamos a empezar a discutir un poquito más sobre esto, que es el mito y demás. Entonces, no sé si aquí alguno de los presentes se anime a decirme que es un mito. Así, no importa que se equivoquen. ¿Qué recuerdan allá de sus clases de español o de literatura de primaria? ¿Qué es un mito? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dicen? Es que no estoy segura, pero es como una historia que cuenta supuestamente lo que pasó, pero es algo que supuestamente no es real, pero tiene algo de realidad, o sea, tiene algo de realidad, pero es algo inventado. Sí, para contar una historia acerca, digamos, de cómo inició el mundo y todo eso. Listo, entonces aquí Cindy. No, está perfecto, Cindy nos dice, es un texto, digamos, ya me moro en estos términos, ficticio, fundado en la realidad, que gusta explicar algo. Listo, me gusta esa definición. Muchas gracias. Listo, Cindy. Sarita, dale, cuéntanos. Buenas noches, sí, pues es como un relato popular, que de tradición oral, que pasa de generación en generación, y pues por lo general lo crean como en pueblitos y eso. Listo. Que se trata sobre un ente sobrenatural que aparece y mata gente, por lo general. Ok, esa definición también me gusta, ¿no? Sarita la amplió, nos dio otros elementos, ¿no? Como están, es un contexto oral, también están como aparecen unas criaturas sobrenaturales. Listo, sí, digamos, ahí vamos completando la definición de mito. ¿Quién más? Creo que iba a abrir el micrófono, pero no, ¿quién nos iba a comentar ahí? ¿No? Listo. Bueno, pues bueno, mito sí lo podemos, así, en términos muy simples, es un género discursivo, ¿no? Que, o es un texto más bien, un texto ya sea oral o escrito, aunque usualmente solemos admitir que el mito es oral, que busca, así en términos muy simples y espero que no sobresimplificados, explicar un fenómeno, ¿sí? La creación del mundo, la aparición del hombre, de los fenómenos, de las leyes, de la moral, de la ética, de lo que es bueno y de lo que es malo. Está, por supuesto, dado en un contexto cultural específico y, pues, en ese contexto es que tiene una relevancia, ¿no? Bueno, como nos decía un poquito Sarita, sí está, digamos, narrándonos un poco estos, ¿cómo vamos a decirlo? Eventos sobrenaturales o estos eventos prodigiosos y, usualmente, estos, quienes desarrollan estos eventos, pues, son seres también sobrenaturales o prodigiosos. A los que solemos llamar dioses o héroes o semidioses, de alguna forma, eso sí, pues, dependiendo de dónde veamos esto, aunque es como común que lo encontremos en todas las mitologías del mundo, tenemos como estos elementos. En su contexto, el mito es verdad, ¿listo? En el contexto en el que se da, el mito es cierto. Es cierto para quienes lo crearon, es cierto para la tradición en la que pertenece. Entonces, la información que maneja en su contexto es verídica. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y siempre va a tener, pues, una pregunta existencial, ¿no? ¿De dónde viene algo? Lo que sea. Usualmente, digamos, no hay tema que se escape del mito, ¿no? La vida, la muerte, los dioses, la naturaleza, el hombre, el bien, el mal, todo cabe dentro del mito. Ahora bien, ¿esta definición de mito podría aplicarse a estos textos que hemos estado leyendo? Ya vamos tres, ¿no? Pero con esto, con este panorama en mente, podemos empezar a mirar cómo se están comportando los demás textos. Dale, Sarita. Pues, podría ser, pero yo creo que se acopla más como a la leyenda. Ya que, sí, porque sí se llaman los mitos de Chululu, o Cthulhu. Y, pues, él sí es un ente sobrenatural, como nos dice la leyenda. Bueno, también el mito, pero el mito ya es como algo sagrado, por así decirlo. Mientras que la leyenda es algo sobrenatural, que explica fenómenos así como, más bien, catástrofes. Ok, ok, ok. Listo, listo. Me gusta esa idea de mirar si eso no es un mito. Esa es la idea. Sarita nos dice, parece más una leyenda. Muchas gracias, Sarita. Dale, Cthulhu. Pues, yo creo que sí, sí, puede ser mitos, porque, pues, primero, es muy específico como en todo, digamos, coordenadas, dan coordenadas, dan como cosas muy específicas. Que podría alguien hasta ahí, me imagino que en algún momento lo habrán hecho, como ir a buscar y mirar qué, o sea, se podría estar basando en una realidad. Además, todo se basa como, como, está como en el mar y todo eso, y pues, esa parte no la hemos explorado, ¿sí? Pues, hasta muy, hace muy poco los calamares gigantes y todo eso eran un mito, y resulta que sí, sí, existen. Entonces, yo creo que podría ser, además que me parece que Lovecraft sí tenía esa visión como de realmente puede ser que hayan personas de otras partes acá y no tienen por qué ser humanoides, ¿sí? Y lo que tú decías, pueden ser seres muy distintos a lo que nosotros somos, ¿sí? Sí. Y, pues, de hecho, o sea, todo lo de tratar de ocultar todo lo que había pasado y todo eso, y una secta como muy secreta, o sea, eso sabemos qué pasa. Entonces, dentro de todo eso que está pasando, puede ser que sea verdad, puede ser que no sea verdad. Entonces, por eso creo que sí, es un mito. Sí. Ok, ok, me gusta mucho la intervención de Sarita y de Cindy, porque, pues, ponen en tensión justamente las ideas de que nosotros nos acercamos al texto de una forma crítica. Y es, si nos están vendiendo estos relatos como un mito, pues, deberíamos medirlos bajo los parámetros del mito. Y podemos encontrar elementos, como bien nos dice Sarita, que pertenecen al mito, pero que puede que sean otra cosa. Y también lo que nos dice Cindy, encontrar justamente en esos mismos elementos todo lo que le pertenece a la mitología. Me gusta muchísimo eso. También hay que agregar sobre lo que nos dicen los mitos, es siempre vamos a encontrar fuerzas que son como opuestas, que no se pueden reconciliar fácilmente. Entonces, siempre vamos a tener, por ejemplo, la vida versus la muerte. Es una de las cosas que siempre vamos a encontrar, bueno, siempre no, dependiendo del tipo de mito, vamos a encontrar la belleza y la fealdad. O también una contraposición que es muy famosa en la mitología, que son los dioses versus los hombres, ¿no? Y de pronto es aquí donde nosotros empezamos a ver un poco cómo se empiezan a perfilar los textos, ¿no? O cuál era la idea que tenía Lovecraft cuando empezó a crear sus textos. En este caso, pues, vemos justamente esta contraposición de los primigenios y el hombre. Y, digamos, una de las cosas que tienen estos mitos también es que encuentran, se supone, deberían encontrar una reconciliación entre estos dos opuestos para darle una tranquilidad al hombre. Por supuesto, dentro de su contexto, ¿no? El hombre, hagan de cuenta ustedes, imagínense, pónganse en los zapatos de un hombre que está recién conociendo el mundo, que no tiene al alcance la ciencia ni estos conocimientos que nosotros tenemos, y necesita explicar, por ejemplo, la llegada de la primavera. Bueno, nosotros no disfrutamos de las estaciones como de forma tan marcada, pero hagan de cuenta que ustedes ven todos los años que para la misma época, todo lo que es verde empieza a morir, ¿no? Y se empieza a morir y a desaparecer. Y él no entiende los ciclos de la Tierra ni nada de esto, ¿no? Él simplemente ve que todo empieza a morir y la naturaleza se muere, y llega la nieve y todo parece morir, ¿no? Y después de un tiempo, la naturaleza como que vuelve a surgir. Para darle una explicación a este fenómeno, o sea, él se inventa el mundo, lo explica y a la vez que lo va explicando, lo va creando, ¿no? Y estas fuerzas de lo irreconciliable, por ejemplo, en el caso que les estoy poniendo, pues crea los opuestos, la vida y la muerte. ¿Y qué es lo que él hace para calmar la angustia ante ese mundo que no entiende? Pues crea el mito. ¿Listo? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que empezar a ver. Ahora bien, mi postura es, y es lo que quiero que vayamos discutiendo, mi postura es que pareciera como que Lovecraft crea una narración que es antimítica. O, no, es que no sé si es antimítica. Nosotros llamamos el héroe y tenemos el villano y también tenemos el antihéroe, ¿cierto? Entonces, yo diría que es el mito. Y yo lo pienso como lo antimítico, porque tiene los elementos del mito, pero los tiene como desde un punto de vista distinto. Y es justamente los elementos que quiero que empecemos a ver. Porque parece que en Lovecraft, si bien tenemos estos elementos de las fuerzas que no se pueden reconciliar, del hombre contra los dioses, el hombre contra la naturaleza, porque ocurren ciertas cosas extrañas, ¿no? Porque podríamos decir que Lovecraft también toma elementos de la cotidianidad, desapariciones de barcos, sí, de pronto relatos de náufragos que son extraños, e intenta explicarlos a través de sus mitos. Pero parece que se pierde un poco esta parte en la que nosotros intentamos, o el mito intenta reconciliar al humano con su realidad, porque de hecho parece que Lovecraft no busca eso. Al contrario, no sé ustedes qué piensen, pero parece que lo que hace es como romper la relación del hombre con lo real, ¿no? Parece como que esa realidad que el hombre cree que posee, en realidad nunca estuvo en sus manos. Y el mito, los mitos de Lovecraft parece que de hecho causan es una ruptura, no generan una, no calman la angustia, la acrecenta de alguna forma. Entonces, a partir de esto es donde yo puedo decir como que, no es un mito, es como un antimito. Pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar entonces a hablar un par de cosas y ustedes van a ir como ir completando la escena. Yo tengo aquí una propuesta de lectura que podemos ir sumando de aquí en adelante, ¿listo? Me parece como muy importante para el resto de nuestras lecturas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los elementos de un mito, o qué es lo que todo mito tiene. Lo primero es que siempre vamos a tener un tiempo, siempre. En este caso, los textos nos han dicho varias cosas sobre el tiempo, ¿no? Nos han dicho que son los primigenios, que son antes del hombre, que cuando ellos durmieron el hombre nació, es casi así como que nosotros fuéramos parásitos de ellos, o un breve instante en la existencia de estos seres, ¿no? Nos están dando un tiempo que es literalmente cósmico, un tiempo que se escapa a nuestro entendimiento, no es el tiempo que no podemos medir, un tiempo, el tiempo de los dioses, que es casi un tiempo eterno. Y también nos están ubicando en otro tipo de tiempo, que es el tiempo de la humanidad, ¿no? Entonces, en el mito de Tectulu justamente nos cuentan un poco que con la llegada de los primigenios venían también sus estatuas, ¿no? No lo mencionan un poco. Todas estas estatuillas, por eso es que todos los antropólogos quedan un poco como... No, los antropólogos no son, sino los... ¿cómo se llaman? Los que buscan... los arqueólogos, ruinas y todo esto. Los arqueólogos quedan un poco como extrañados porque las piezas de Tectulu no pertenecen a ningún material que el humano haya podido labrar o que haya labrado antes. Entonces parece que estos seres llegaron y con ellos traían como sus propias... imágenes, yo no sé, mientras yo lo leía pensaba como que eran bien egocéntricos para ir cargando con sus propias figuras, ¿no? Ir como repartiendo en su club de fans. Por supuesto, es solamente una expresión. Señor Eider. En el relato de la llamada de Tectulu, ahí mencionan es que cuando llegó Tectulu, llegó con los... con unos cultistas también, con sus propios adoradores. Y eran los adoradores quienes generaban esas estatuillas. Ah, bueno. Qué buena, qué buena esa aclaración. De verdad es muy buena porque yo decía como... O sea, se supone que están exentos de toda moral, pero cargan con su autorretrato, ¿no? Es muy romántico el gesto. Me pareció como... bien curioso. Pero bueno, eso tiene... explica mejor la existencia de estas estatuillas, de estas imágenes. Y pues nos empiezan a contar que el culto ha existido prácticamente desde que existe la humanidad y nos ubican en un tiempo. Es de este tiempo del que quiero que hablemos. Entonces, yo aquí hice una línea del tiempo, pero ahora no carga. Como raro. Ya, ahora sí cargó. Entonces, fíjense, le puse nombrecito y todo. Entonces, si nos ubicamos, esta línea del tiempo está utilizando solamente las fechas y tiempos que tenemos. No estoy utilizando las que no participan directamente de la acción. Por ejemplo, en el ceremonial nos cuentan como que en 1692 el protagonista nos dice en ese tiempo mataron a unos familiares míos por brujería. Y en el 1693 se funda Kingsport. Entonces, ese tipo de fechas no las estoy poniendo, pero pues también hacer conscientes que pronto existe algo desde bien atrás, ¿no? Lo primero, digamos, en estos tres relatos que fuimos leyendo, si hace alguna falta, la idea después es ir actualizando esto con las lecturas que vayamos haciendo, ¿no? Las fechas y todo esto, ir mirando cómo se va construyendo la acción. Bueno, si de pronto falta alguna fecha o algo así, lo podemos ir como completando. La primera entonces fecha que considero que podemos rescatar es justamente la de los esquimales de Groenlandia, que es un elemento que aparece en la llamada de Uctulu. Es uno de los antropólogos, arqueólogos, no recuerdo qué es, que están dentro del seminario. También menciona que tuvo un primer encuentro, un encuentro con unos esquimales en Groenlandia que estaban también adorando una figura, una estatuilla de esta criatura que pues es difícilmente, se escapa la descripción. Y después de esto, bueno, esto es en 1860, 40 años después o 48 años después, pues empiezan a ocurrir otras cosas. Por ejemplo, aquí está en 1907 la redada que nos estaba diciendo Eider, la redada de Nueva Orleans. Esta imagen me pareció como muy... Me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, es que suena raro decir que me gusta. Quiero decir, es bastante descriptiva al lugar. Que nos muestra un poco cómo podría haber sido esa reunión orgiástica en honor a Uctulu, ¿no? Y los cuerpos desmembrados y desaparecidos y pues las mutilaciones y todo este exceso y lo voluptuoso en la narración que nos deja ver Lovecraft. Esto fue en 1907. También tenemos en 1908, es el congreso de todos estos expertos y es donde nos presenta por primera vez, o bueno, más bien en el tiempo, en la cronología aparece la estatuilla de Uctulu, que es esta, bueno, me parece que es una muy buena representación. Aunque lo que les decía en cuanto, digamos, esta imagen en comparación a lo que estábamos viendo hace rato en un cómic, esto es muy humano, esto está dentro de los estándares y los parámetros de la humanidad, ¿no? Y le resta un poco ese misticismo y ese horror cósmico que debe generar una criatura que no pertenece a nuestro mundo. Después, en el tiempo, nos encontramos, y fíjense cómo aquí las historias empiezan a mezclarse, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando de elementos del texto de, el llamado de Uctulu, y acá pasamos a el horror de Dánwich, ¿no? Años después de este congreso, en 1913, tenemos el nacimiento de Wilbur Whiteley, ¿no? Y aquí pues tenemos a la viña con su hijo Wilbur, ¿no? Es bien interesante esta imagen, y aquí vemos por atrás un poquito la mano del anciano abuelo, del papá de la viña, pues esto todo perteneciente a ese relato que vimos. En 1924, creo que son 11 años después de que nace Wilbur, 11 años después muere su abuelo, ¿no? Ah, bueno, esperen, ¿por qué les estoy quitando un poquito la...? ¿Por qué no se mueve? Es que me gusta cómo se ve, cómo el tiempo va avanzando. Entonces, fíjense, aquí pasamos después a la muerte del abuelo de Wilbur, y eso fue en el 24. Ese mismo año, Wilbur consulta el Necronomicon en Miskatonic, ¿no? Él tenía una versión, pero necesitaba la de la Universidad de Miskatonic. Y acá está. Ese mismo año, después de la muerte de su abuelo, pues se ve la necesidad de ir hasta Miskatonic y consultarlo. Al año siguiente, volvemos ahora a el llamado de Cthulhu, vemos el desembarco en la ciudad de Rillie. Esta imagen también me pareció bien interesante, aunque también les resta un poquito de... como de misterio, ¿no? De lo sobrenatural. Eso, bueno, fíjense cómo todo parece que está ocurriendo al mismo tiempo. Después nos encontramos con el boletín de Sidney, que es una de las fuentes que consulta el sobrino del Dr. Angel, que está narrando justamente cómo fue el encuentro, o al menos una primera idea de cómo fue el encuentro de este navegante con la ciudad, ¿no? Y pues mencionan de nuevo la estatuilla. Para el 25, ese mismo tiempo, en 1925, es cuando el Dr. Angel tiene como estos primeros encuentros con Wilcox, que es el primero que lo pone en contacto con estas tablillas, con estas criaturas, con estos sueños, y es el que le llama la atención para que empiece a... Bueno, a partir de esto es que el profesor Wilcox empieza como a reunir todas las fuentes para construir su teoría sobre lo que está ocurriendo. Bueno, al año siguiente, o más o menos en el invierno del 26 y el 27, muere el Dr. Angel. Dos años después muere Wilbur Wightley. Entonces, fíjense cómo en el 25, presumimos, Cthulhu salió de Riley, ¿no? Todo esto está pasando más o menos hacia la misma fecha, que es cuando el navegante se encuentra con Cthulhu. Y aquí tenemos al profesor Angel muriendo. Y después de... Inclusive, eso es lo que me parece muy interesante porque... Cthulhu despierta, pero Wilbur Wightley parece que de eso no pasó, o sea, pasó desapercibido en la vida de Wilbur porque él tenía otro propósito, tenía otro dios, ¿no? Tenía otra... Servía a alguien más, que era... Pues Joxopov. Y, bueno, en 1928, en agosto, muere Wilbur y en septiembre muere... Bueno, se desata el horror en Dangwich, ¿no? Que es cuando vimos... Entonces, fíjense, una de las cosas que quería, de las que quería hablar, o sea, quería mostrar esta línea del tiempo por el elemento que nos está diciendo Cindy, es justamente el tiempo. El tiempo es una de las cosas que construye el mito. Sí, aquí nos está construyendo no solamente un mito, sino un universo mitológico. Porque ya nos está dando todo un tiempo temporal. Por supuesto, un tiempo temporal, un aspecto temporal. Al valga la redundancia, es un momento. Entonces, esta línea de tiempo nos ayuda a ver justamente qué está pasando en cada momento y cómo las criaturas de este universo están participando en cada instante, ¿no? Entonces, a la vez que tenemos los hijos de Joxopov, a Wilbur y a su hermano, en otro lado, en otros momentos, están adorando a Octulu y él está despertando en Raid. Entonces, esto también nos ayuda a construir un poco el elemento de tensión. Es decir, las criaturas están todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo están ahí. No es solamente una, están todas y todas están al mismo tiempo activas, de alguna forma. El ceremonial tiene una cuestión bien importante y es que es atemporal. Es decir, tiene un tiempo, nos ocurre algo que ocurre en una noche. Por supuesto que tiene el tiempo en su construcción, pero nunca nos dicen cuándo ocurrió. Nos dan fechas de la creación de Kingsport, nos dicen, nos dan libros y por medio de los libros también nos dan algún tipo de fecha, pero nunca nos dicen el año o el momento en el que el ceremonial se lleva a cabo. Y esto también me parece muy, muy chévere porque vuelve a pasar, vuelve, o sea, deja como suspendida la acción en el tiempo. Pudo haber sido en cualquier momento. Entonces, en cualquier momento, entre lo que ocurrió con Cthulhu o lo que ocurrió también con Wilbur y con su gemelo, en cualquier momento en ese instante también puede estar ocurriendo el ceremonial, ¿no? Y aquí también tenemos que pensar como que cuál era la criatura que estaba en ese momento o cuáles eran las criaturas que estaban tan bien activas en ese instante. Lo único que tenemos como dato es que cada 100 años se lleva a cabo el ceremonial. Es lo único que nos dice el texto. Pero entonces aquí el tiempo también está funcionando un poco como con la ambigüedad para generar justamente la incertidumbre en el lector. Eso por un lado, el tiempo es una de las cosas que debe tener el mito. Pero también debe tener los lugares. Y pues ya vimos que los lugares del mito pues son muchos. Aunque usualmente todos están, qué curioso, como dirían en una película, los aliens no tienen otro lugar para desembarcar que Estados Unidos, para llegar que Estados Unidos. Y pues acá la mayoría de la acción pues ocurre en América, en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, pues vimos algunos otros elementos. Pues nos dicen cómo en Grovelandia, cuándo pues se encuentran con los esquimales. Y si vemos, si buscamos, es otra de las cosas que comentó Cindy, y es que pues habrá gente que habrá intentado identificar dónde se encuentra Rille. Podemos ver que existen mapas y pues intentos de localizarlos según las coordenadas que nos da Lovecraft en sus cuentos. Bueno, específicamente en la llamada de Octulo. Entonces, está cerca al polo sur, ¿sí? Alejado un poco de América Latina. Bueno, de Sudamérica. Y por acá tenemos algo que debe ser como Oceanía, Australia y bueno, todas estas islas. Entonces, fíjense más o menos que también tenemos un lugar. Entonces, existe un esfuerzo, existe un esfuerzo, ya le doy la palabra a Ider, existe un esfuerzo, digamos, real por hacer que el mito cobre fuerza, ¿no? O sea, no es un intento, ¿cómo se diría? Ingenuo. De hecho, es muy planeado, ¿sí? Y aquí tenemos otro, digamos, ya un poquito más actualizado, más realista, si el término cabe, de dónde podríamos encontrar esta ciudad de Rille. Adelante, Ider. Es que les iba a mencionar, el audio que se subió al grupo, ese es el audio del video de YouTube, ¿cierto? ¿El de Cthulhu? Sí. ¿O el del ceremonial? No, el de Cthulhu. Sí. Es que no estoy seguro si está, o lo saqué de e-books. No, lo que pasa es que eso les iba a decir, en el de e-books, porque justamente esto lo acaba de mencionar, en el narrador, o sea, quien dice la parte de narración, después de que termina la lectura de la narración, hace, pues, él da una información de contexto, ¿sí? Sí. Y entre esos también habla de la ubicación que se le dio. Ok, ok. Si les interesa, de pronto en el tema del podcast propiamente, el de e-books, sí habla de la ubicación específica. Ok, ok, ok. Creo que el audio que yo subí al Drive, sí es de YouTube, es que no me acuerdo, porque yo mire en todos lados y fui seleccionando como el que mejor me parecía. Pero entonces sí sabemos que también nos dan un poco de contexto en los audiolibros, que eso me parece genial. De hecho, en el ceremonial, en el audio que uno encuentra en YouTube, tiene una introducción y tiene una forma de despedida, que también dan como datos allí extras de la lectura. Pero entonces, fíjense cómo, sí parece que... Ah, bueno, gracias, Aider, por la información, tengo que revisar. Voy a revisar, que no estoy seguro. El mito, sí, o la construcción que va haciendo Lovecraft, sí va respetando los elementos. Entonces, voy a activar por acá mi puntero de relación. Entonces, sí va respetando los elementos, ¿no? Va manejando un tiempo, va mostrándonos lugares específicos para la narración, pero va haciendo, digamos, los va respetando, pero va haciendo lo que él quiere con esos elementos. De nuevo, los personajes, que fue una de las cosas que mencionó Sarita, son estos seres sobrenaturales que tienen la acción, tienen como el centro de la acción. Entonces, los personajes, pues, vamos a dedicarnos solamente a los seres sobrenaturales, no vamos a hablar de los personajes humanos. No, vamos a dedicarnos a ellos. Entonces, el primero que, digamos, a partir de las lecturas que hemos venido realizando, el primero que tendríamos, pues, es Wilbur, ¿no? Este, pues, una forma de interpretarlo en nuestros estándares humanos. Ya habíamos hablado de lo difícil que es describir a Wilbur Whiteley. Después tenemos a su gemelo. Esta, pues, también me pareció. Están las selecciones, sobre todo, porque nos están mostrando las aves, ¿no? Que se llevan las almas. Por eso fue que también decidí utilizarlo. Este, pero, pues, siendo como poco, poco ceñidos a la descripción, podríamos creer que algo así se veía el gemelo de Wilbur. Que este también ya lo habíamos hablado. Tenemos un intento por plasmar a Joxototh, que este también lo vimos en la sesión anterior. Estos tres primeros, digamos, que son los que ya habíamos discutido a partir del texto del horror de Damage, ¿no? El ser, pues, que está por afuera, ¿no? Y el que se presumía era el que querían, al cual querían, pues, dar el paso Wilbur y su gemelo, ¿no? Darle la entrada a Joxototh. Por supuesto, en la llamada de Uctulú, tenemos a el señor durmiente, ¿no? En la ciudad de Rillie. Allí también nos enteramos que todos están dormidos, ¿no? Se supone que todos yacen bajo Rillie y que quien les va a dar la puerta, la entrada, pues, es justamente Tulu, ¿no? Entonces, tiene como un papel fundamental. Me gustó esta imagen, sobre todo porque pone como de nuevo la proporción de nuestro tamaño. Nos muestra como insignificantes en comparación. Y, de hecho, es una de las cosas que mencionan mucho en el relato de Uctulú, ¿no? La misma construcción es insignificante. Los escalones por los que suben los marineros son abismales, son muy grandes. Y dicen como, ¿cuál sería el tamaño, entonces, de la criatura que baja por esos escalones? Y nos presenta justamente la insignificancia del ser humano en comparación a estos seres y estas criaturas del pasado. También tenemos, ¿alguien se fijó en esta criatura? ¿Alguien sabe quién es esta criatura? ¿Alguien sabe qué es lo que estamos viendo acá? Eso, por supuesto, también es una imagen que encontré, ¿no? Pero, ¿qué dirían que es esto en los textos que vimos, que leímos? Esto es tramposo, esto es un poco tramposo, tengo que aceptarlo, pero sí aparecen los textos que leímos esta semana. Específicamente aparece en el ceremonial. Esa llama que encuentran en las catacumbas, que es un fuego como verdoso, que no da calor y solamente desprende el color de la muerte, ese también es un ser antiguo, es un primigenio. Es el que llaman Tulsa, o Tulsa, no sé cómo leerlo, Tulsa, Tulsa, Tulsa. Ajá, es la llama. Sí, o sea, en el texto no le dan nombre, en el texto no nos dicen que es un ser externo, pero, pues, yo tengo que investigar un poquito. Y, pues, me tomé el trabajo de mirar como cuáles elementos y qué personajes iban apareciendo y, pues, encontré que este, estamos viendo este fuego verde, no, el lich no es, este se llama Tulsa, Tulsa, es como también un dios externo. Y se supone que él está, por eso también quería hablar de esto después de hablar del tiempo, ¿no? Él está sirviendo esa Asatoth, que es otro dios. Entonces ya tenemos a Joxototh, tenemos a Cthulhu y tenemos a Asatoth. Él es uno de los sirvientes de este otro ser externo, que me imagino iremos a ver un poco más adelante. Pero entonces fíjense cómo se está construyendo todo esta, como este panteón de criaturas, ¿no? Tenemos estos dioses, tenemos estas criaturas que están dormidas, tenemos a estos, no sé cómo llamarlos, sí, sirvientes. De hecho, en Cthulhu nos dicen un poco que existen los dioses, existen los humanos y, de hecho, existen estas criaturas que no son Nibsigurat, que no la cabra esa apareció en el video que nos presentó ahorita ahí. Y existen estas criaturas que no son dioses y tampoco son humanas, ¿no? Existen estas criaturas monstruosas, ¿no? Que ahí es donde podemos, por ejemplo, poner a Wilbur, podemos poner a su hermano, aunque pues este de pronto está más hacia otros lados. Y también podemos poner otras criaturas que aparecen en el ceremonial, como esta, ¿no? Que son estas criaturas que llevaban a nuestro protagonista a las catacumbas. Estuve mirando y tienen el nombre así, algo así como de los hombres gusano. Y en el mismo ceremonial nos dicen cómo se crían estos hombres gusano. Alguien cayó en cuenta, es el último texto, es el último párrafo, es bien enredado, pero nos dicen toda la información de qué son estas criaturas. ¿Alguien se dio cuenta? Bueno, yo les cuento. El último párrafo es justamente lo que está leyendo nuestro protagonista, Tulsa, Tulsa, ese es el del fuego, sí, profe. El texto del ceremonial cierra con nuestro protagonista, Stan Arkham, está leyendo el Necronomicon, porque pues él necesita confirmar que lo que vivió es verídico y pues busca en esta fuente, en el Necronomicon, el libro de los muertos. Y allí hay una descripción de las grutas y describen también las criaturas. Y dicen algo así como que no hay nada mejor que una lápida que no tiene un mago. Es decir, que las únicas lápidas buenas son las que no pertenecen a los magos. También dice algo así como que existen almas que no residen en un cerebro. Entonces es algo así como que hay almas que pueden vivir y no necesitan de un cuerpo. Entonces ahí ya nos están dando un poco la clave de la inmortalidad. Nos están hablando de que los magos pueden llegar a ser inmortales de alguna forma. Y nos dicen después que lo que hacen estas criaturas del mal, estos hechiceros, es que le enseñan a lo que se come la carne a ser su nuevo recipiente. En otras palabras, que habitan el cuerpo de los gusanos. Y que es así como logran la inmortalidad. La inmortalidad no la logran de otra forma, sino construyéndose un cuerpo con gusanos. Estas criaturas, todas estas criaturas que llevaron a nuestro protagonista, a esas grutas subterráneas, eran cuerpos, formaciones de gusanos. Entonces podemos decir que eran hechiceros. Por eso una de las cosas que decía Aidery es que una de las pruebas que le daban de que estaba frente a sus ancestros era justamente un reloj, creo que era una reliquia. Y él decía, pero si esa reliquia fue enterrada con mi abuelo, ¿cómo es posible que la tenga? Pues porque efectivamente estaba frente a su tatarabuelo. Bueno, el tatarabuelo es su tatarabuelo, creo que era de hecho. Y podemos decir que este personaje es el heredero, ¿no? Es como un heredero, un sucesor de esta raza de hechiceros, ¿no? La pregunta que puede quedar en el texto del ceremonial es, ¿qué querían hacer con él? ¿Por qué lo querían llevar allá? ¿Querían también de pronto enseñarles esto? ¿Iba a ser un sacrificio? Son dudas que nos dejan también el texto. Pero entonces también aquí nos están mostrando que existen estos seres humanos que pueden dominar las fuerzas, que de hecho también ya lo habíamos visto con el abuelo de Wilbur. Ahora piénsenlo, ¿qué tal si el abuelo de Wilbur también hizo uno de estos? ¿Qué tal si el abuelo de Wilbur también es un... Bueno, no lo dicen, pero pues uno puede también empezar a jugar con las teorías. También llega a ser un hombre gusano. Podría ser, ¿no? O los gusanos que caminan, de hecho, es el término. No es un hombre gusano, sino es los gusanos que caminan. O los gusanos andantes, algo así. Por eso es uno de los términos que utilizan como... Y aprende a caminar aquello que solo debería arrastrarse. Creo que es la última frase con la que cierra el cuento, el relato. Y es justamente esto, ¿no? Los gusanos que solo deberían arrastrarse, pues aprenden a caminar. Y, pues, lo que hacen es que contienen esta gran cantidad de gusanos, el alma de un hechicero. Ah, bueno, también dice que el hechicero, pues, no tiene... Su alma no descansa. Y, pues, de hecho, se la vendió, fue como a las criaturas de la noche. Y que, pues, nunca va a tener como ese descanso. De hecho, regresa a la vida, pero de una forma pervertida. Otra de las criaturas que también podemos ver... Esta también es una interpretación. No podemos decir que así sea porque el texto no es claro, ¿no? Nos dicen que no es un cuervo, no es un topo, no es un insecto, no es un humano, no es un pájaro. No, no, no. Nos dicen todo lo que no es, pero no nos dicen qué es. Entonces, esta también es una interpretación. Es lo que llaman un byaki, algo así. Ya saben que las palabras son un tanto difíciles. Pero son estas criaturas que también están sirviendo a Asatoth, si no estoy mal. Y que pueden llegar a hacerles serviles a los hechiceros. Esto es... Me siento un poco geek hablando de todo esto. Ahora que me doy cuenta, caigo en cuenta de que... Bueno, todo esto es como muy... De conocimiento muy geek. Pero bueno, se digo. Entonces se supone que los hechiceros pueden dominar a estas criaturas y utilizarlas para montarlas. Que es de lo que también vemos en el texto del ceremonial. Y está allí. Y hay una otra criatura que pronto también puede pasar desapercibida en el ceremonial. Y es el ser informe o aforme. No recuerdo si lo he utilizado. Deforme. No, no es deforme. Creo que es aforme, ¿no? Como sin forma. Que toca la flauta. Y pues se supone que esta criatura que no tiene forma o que... Bueno, sí, más bien que no tiene forma. No que sea deforme, sino que no tiene forma. Que toca la flauta en la penumbra de la caverna del ceremonial. Son los flautistas de Asatoth. Entonces, digamos, la tarea que tienen estas criaturas es mantener a este dios Asatoth dormido. ¿Listo? Aunque también pueden servir a... Creo que por aquí nos puso el nombre del dios Nibsigurat. No estoy seguro si a Nibsigurat o hay otro, pero no recuerdo el nombre. El caso es que los... Estas criaturas también están sirviendo a otro dios, pero no me acuerdo en este momento. Entonces, fíjense cómo todas estas criaturas también están creando la mitología. Entonces, ya no son las criaturas que están en nuestro entendimiento, en el entendimiento de nuestro imaginario, sino son aberrantes. Son estas criaturas que pertenecen a un plano completamente distinto. ¿No? Bueno, el tiempo, de hecho, también es bastante preocupante. Y las acciones... Ah, ok, listo, listo. Entonces, yo creo que voy a compartir el texto de Eider, que Eider nos comparte en el Drive, si no, esta noche o mañana mismo. Toca verlo, toca verlo. Estaba diciendo... Ah, sí, los elementos del mito. Las acciones. Pues, ¿qué es lo que están llevando aquí las acciones? Pues, estas criaturas están en contra de la humanidad. ¿No? Es lo que sabemos. Todas las acciones están dirigidas a exterminarla o a hacer un antítesis de lo que es la humanidad. ¿Cierto? Todas las acciones que se desarrollan y parecen, de hecho, ir contrario a lo que es el hombre. ¿No? Desde el sacrificio y la forma en la que el ganado desaparece en el cuento de... Bueno, en el relato del horror de Dandwich, el olor también. También es una característica de estas criaturas y, de hecho, el olor del mismo Wilbur, pues, es sofocante para las personas. ¿No? Es un horror... Un olor... Un olor repugnante. Y también, vea, fíjense como una de las características de lo que más mencionan de estas criaturas es que como que los animales entienden que no se encuentran... O sea, que es una criatura adversa. Los perros odiaban a Wilbur, ¿no? Y, pues, es un elemento que uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver, no? Pensemos en que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? De pronto, Dandó muy fino, como dice él. El perro, que es el mejor amigo del hombre, odia a esta criatura. Entonces, por antítesis, esta criatura es el enemigo del hombre, de alguna forma. Entonces, todas las acciones también están allí. Entonces, fíjense como Lovecraft sí parece que, digamos, respeta eso que vamos diciendo del mito, ¿no? Como que tiene un tiempo, tiene unos lugares, tiene unos personajes, tiene unas acciones. Tiene una función que es contarnos algo, ¿sí? Y está respetando todo esto, pero parece que lo que hace es como revertirlo. Si antes todos estos elementos buscaban era darle algún tipo de tranquilidad al hombre, sobre todo encuentra un equilibrio. Aquí lo que estamos viendo es que ese equilibrio se rompe, ¿no? El tiempo no es el tiempo de la humanidad. Y ese tiempo hace que nosotros seamos efímeros, seamos insignificantes en comparación. Lo mismo ocurre con los lugares. Esta ciudad, me encanta esa expresión que utiliza Lovecraft, ¿no? Como esta construcción y esta piedra ciclópea. Me parece muy bonito. Que es de unas proporciones desmedidas. Y estos personajes que no pueden ser, bueno, aquí los vimos como en un intento por descifrarlos, aunque me gusta más la forma en la que lo muestra Brescia, que se escapan al entendimiento, ¿no? Entonces ya no podemos, ya no es el dios griego, ya no es esta personificación del rayo, ni del control de las aguas, ¿no? Son criaturas completamente distintas, que no se pueden describir en muchos casos. Es una de las cosas que Lovecraft más repite. Si se fijan, siempre que va a aparecer una criatura, utiliza siempre la misma fórmula. Fíjense en eso, fíjense en eso. Que utiliza siempre la misma fórmula al momento de describir. Y es una cosa que uno dice, esto es Lovecraft por estas descripciones. Y las acciones, por supuesto, ya no, ya no, inclusive ya no intenta contarnos cómo nace algo, sino es un sinsentido también de alguna forma. Es algo que no podemos entender. Es como, una de las cosas que me gustó mucho de la descripción de Rillie, es esta geometría que no es la geometría cartesiana ni la euclidiana, ¿no? Se escapa también a eso. Está rompiendo las formas en las que nosotros entendemos el mundo. También en eso, la arquitectura misma de estas ciudades es otra cosa. Dice, los ángulos son imposibles, ¿sí? Parece que, inclusive hay una parte en la que están intentando escapar y uno de los marineros parece que cayera hacia arriba. Dice, hay un ángulo agudo que se comportó como un ángulo obtuso. Entonces, rompe con todo el mundo. El mundo empieza a desaparecer acá. Sí, el mundo del humano empieza simplemente a ser insignificante en comparación al mundo de estas criaturas. ¿Sí? Y nos está diciendo esto constantemente, ¿no? El humano es un parpadeo en la existencia de estas criaturas. Y, sin embargo, nos crea la sensación de esperanza, que es una de las cosas que también me parece muy chévere. Y es que le genera esa sensación de que es posible derrotarlos, ¿no? El marinero venciendo a Actulu, también los profesores de Miskatonic venciendo al hermano de Wilbur, y también, inclusive, nuestro narrador anónimo escapando de estas criaturas, de estos gusanos que caminan. Hay forma de escapar, hay forma de deludirlos, hay formas de vencerlos, quizás. La pregunta es si esto es real o solamente es una esperanza falsa. Si lo que hace Lovecraft con la forma en la que finaliza sus textos es simplemente alargar el sufrimiento, ¿no? Lo que hace es simplemente prolongar la agonía del ser humano, dándole una falsa expectativa, una falsa esperanza. Ahora, no vamos a pasar a hablar de esto porque ya nos quedan solamente cuatro minutos, pero quería que viéramos también cuáles son las funciones que debería tener un mito, si hablamos de esto. Entonces, la idea es que reconcilia, lo que les decía, nos reconcilia a nosotros ante la inmensidad del universo. El universo también nos crea unas imágenes que nos ayudan a interpretar el universo, aunque en este caso las imágenes de hecho lo que hacen es desdibujar el universo, ¿no? El mito, el mito lo que hace, se supone, es ayudarnos a entender el mundo. Nos crea unas imágenes para que nosotros entendamos el mundo. Pero el mito o el antimito de Lovecraft lo que hace es crear unas imágenes que nos desdibujan el mundo, ¿no? Nos borran los contornos de lo que es real. También nos imponen un orden que es moral, ¿no? El mito nos dice qué es bueno y qué es malo, mientras que aquí, y esto es muy tangible en el llamado de Octulu, nos dice que tienen un sentido distinto de lo que es bueno y de lo que es malo, de que vendrán a enseñarle a la humanidad nuevas formas de gozar y nuevas formas de matar y nuevas formas de encontrar un sentido. Entonces, este antimito también está rompiendo con ese orden moral, ¿no? La concepción de la moralidad del humano no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? Todos nuestros sistemas sobre los cuales hemos construido nuestro mundo, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es correcto. Vamos a ver lo que nos dice el profe Leonardo. Todo nuestro mundo a partir de estas estructuras, pues, se cae, ¿sí? Para ellos no les importa si nosotros matamos o no a alguien más, ¿sí? Si la vida de un ser humano es insignificante, ¿por qué tiene que ser bueno matar o tiene que ser bueno o malo matar a alguien? El profe Leonardo nos dice, Lovecraft era ateo, eso es muy importante. Seguía el cosmicismo que se convirtió en una filosofía. Algunos analistas dicen que el universo lovecraftiano es antimítico. Ahí está, ¿no? Esto fue una cosa que yo fui construyendo hoy a poquito con mis lecturas, pero qué bueno saber que no estaba tan errado, que no estaba como alejado con eso que nos dice el profe, ¿no? Sí, parece que es un antimito, ¿no? Lo que hace es... El mito trataba de establecernos un orden, de imponer, por ejemplo, una moral. Pero lo que Lovecraft hace es decir cuál orden, cuál moral, cuál nada. Rompe con eso. Profe Leonardo. Buenas noches. Algunos de los que analizan todo ese universo de Lovecraft plantean cuando... Igual cuando uno lee todo lo de los mitos y todos sus personajes y todo ese universo extraño, en realidad no podría relacionarse con el mito porque el mito es humano, no es una creación humana que pretende explicar a lo humano, ¿sí? Dentro de nuestros términos humanos, lo que no logramos como entender claramente. En el mundo de Lovecraft, en ese universo, esos dioses primigenios y toda esa parafernalia que hay de seres extraños que además son interdimensionales porque Lovecraft estudiaba astronomía y física y sabía un montón de cosas, por eso mezcla todo eso, y estudiaba la parte mitológica y además le gustaba el satanismo, la brujería, investigaba la posibilidad de que existieran razas alienígenas, los viajes en el tiempo y los viajes interdimensionales, él mezcla todos los elementos y lo que crea es, ese es lo que lo llaman por eso el padre del terror cósmico, porque en realidad no tiene uno de dónde agarrarse como humano de lo que están planteando esas historias y no podría ser mítico porque los personajes humanos que vemos son científicos casi todos, entonces están rompiendo la cosa mitológica, el mitos, el relato fabuloso y están explicando desde la ciencia cosas que están más allá de nuestra comprensión, donde por eso también hacen la analogía, somos como hormigas, esos dioses, esos seres pueden pisar un hormiguero y no se dan cuenta que nos destrozan y además no les importa y parte del terror cósmico es llegar a concluir que el ser humano es una raza miserable y sin sentido en medio de un universo supremamente vasto y complejo. Sí, sí, aquí el profe yo creo que resumió justamente todo lo que estaba diciendo en una píldora de un minuto y es justamente que es lo que están haciendo estos, es que me gusta la idea de crear un mito para romper el mito, ¿no? es una forma de hacerlo también, porque sí es verdad, el mito es humano y estas criaturas pues no lo son y nosotros, puede inclusive que nosotros los tengamos que ver a través de estas formas que nosotros conocemos para entenderlos un poco mejor y en ese sentido podría ganar un poco la categoría de mito, ¿no? tenemos que crear esta serie de imágenes y todo esto para poder, o sea, para a través de ellas entender un poco mejor a ser humano, darle una forma, darle un recipiente por el cual nosotros lo podamos entender pero sí, básicamente es eso Lovecraft lo que hace es tomar la forma y la rompe si nos remitimos a la forma en la que lo hace toma la forma literaria, la forma del mito aunque por supuesto se sale un poco de la cuestión oral lo hace todo por escrito y toma todos los elementos y los rompe los reconstruye les da la vuelta y se sirve de esa ruptura para crear estas criaturas que se escapan si rompe el mito, si rompe la forma más primigenia lo más básico que nosotros tenemos como humanidad para entender el mundo lo más básico que nosotros tenemos para entender el mundo es el mito y él rompe esa forma más básica y cuando rompe esa forma más básica de nosotros entender el mito pues rompe la humanidad y rompe las posibilidades de lo que se puede entender con ese mito y vamos a dejarlo por acá lo único que me hacía falta era simplemente ver como los tipos de mito que justamente son estos de acá pero supongo que podemos tomarnos 5 minutos de la próxima sesión para hablar de esto anuncios parroquiales antes de terminar para dentro de 8 días entonces vamos a discutir los siguientes dos textos que son el color que cayó del cielo que es mi texto favorito de Lovecraft es el primer texto que leí y del cual me enamoré de Lovecraft es muy chévere prestenle mucha atención vamos a leer entonces el color que cayó del cielo y el ser en el umbral listo esos dos el color que cayó del cielo y el ser en el umbral son los dos que vamos a leer si de pronto ven que la versión que la versión que tenemos en el drive del audiolibro porque veo que es como el que más se está utilizando no es lo suficientemente bueno pueden decirme subamos este compártanmelo y yo lo subo si es el caso para que tengamos las mejores porque me di cuenta que el de la abuelo Kraken no es tan chévere me gusta más el de la otra versión entonces si tenemos esas opciones de tener como otras formas de leer pues sería buenísimo que me las digan y voy a estar subiendo el texto que nos recomienda Eider para que les estén mirando antes de... ah bueno aquí el profe nos comenta algo el mito ya no sirve a lo humano la realidad brutal es que el humano es irrelevante en el universo y no le sirven sus mitos para sobrevivir ya, nada más que agregar sí, el mito ya no funciona en nuestro tiempo el mito ya no tiene sentido qué chévere, me gusta muchísimo eso bueno pues muchísimas gracias a todos ya les robé cuatro minutos de su preciado y valiosísimo tiempo nos vemos dentro de ocho días para discutir estos dos textos ir agregando yo iré agregando a nuestra línea del tiempo todos los elementos y todas las fechas que vayamos encontrando y podemos también guiarnos con el bueno el libro que nos va a dar que nos comparte Eider con el bestiario de Lovecraft para ir mirando como que vamos encontrando por allí y seguir viendo qué fue lo que hizo Lovecraft con estos textos que son tan fascinantes muchísimas gracias a todos nos vemos dentro de ocho días y feliz noche chao, chao gracias a todos, feliz noche